Hola a todos que tal como estan? Espero que esten muy muy bien. Mi nombre es MrRaw97 y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y pues bueno sean todos bienvenidos a este nuevo unboxing. En esta ocasión vamos a estar abriendo una de las figuras que Bandai saco con motivo de Dragon Ball Super. Y que solamente han sido según me tengo entendido en España, en México y en Estados Unidos. Son figuras que salieron hace no mucho tiempo, son diferentes de hecho. En esta ocasión vamos a estar abriendo una de las figuras de la serie Dragon Ball Super Power Up. Que es el que está viendo en pantalla, que es Freezer. La colección consta de tres, que es Vegeta, Goku y Freezer. Bueno, estas tres figuras básicamente son de una pequeña figurita aquí, como pueden ver, y el chaleco o la ropa que van a aportar. Y con cierto movimiento se quitan de la ropa, como en la serie, vaya, básicamente. Como les digo, son diferentes colecciones. Esta es una. La otra fue la de Dragon Stars. Otra fue la de Dragon Ball Spin Battlers, que ya abriré después. Y creo que también sacaron un Kamehameha en forma de brazalete. Y unas figuras, creo que son de... que le picabas un botón y lanzaban el Kamehameha a Goku y Vegeta. Entonces, pues bueno. Eso lo dejaré para otro video. En esta ocasión vamos a abrir a Freezer. Déjenme les enseño. Que como pueden ver ahí, es de Dragon Ball Super. Aquí tenemos a Freezer. Es el Freezer de primera forma. Y aquí es lo que les estaba comentando. Le pones el chaleco y como en la serie, mueves los brazos y se quita del chaleco. Aquí tenemos el nombre Freezer y Freezer. La advertencia de siempre. Aquí tenemos a Goku. Y por atrás tenemos... Aquí sí pueden ver. Está bien. Tenemos a Goku, a Vegeta y a Freezer. Y aquí está la colección completa. Aquí es Goku, Vegeta y Freezer. Y abajo vienen por los nombres, obviamente. Colocionarlos todos. Se venden por separado. Fabricado en China. El logo de la Toei. Código de barras. Y son distribuidos por Funimation. Como les digo, esta es la colección completa. Yo aquí la tengo. Tenemos a Vegeta y a Goku. Pero como solamente voy a mostrarles uno. Porque si abría los tres, sería muy largo el video. Vamos a abrir nada más a Freezer. Porque es uno de mis favoritos. Entonces, bueno, ya mostré el paquete. Vamos a abrirlo. Ahora lo pongo en la cámara aquí. Ok, así. Ok, voy a proceder a abrirlo rápidamente. Me adelanté y le quité la cinta. Porque tenía cinta en el cartón. Creo que lo rompí de más. Ok. Está el instructivo. Que no sé por qué eso tiene instructivo, pero bueno. Déjenme se los enseño. Un papel muy grande para una figura tan pequeña. Ok. Ok, aquí tenemos el instructivo. Que nos señala que el chaleco se le pone al muñeco Freezer. Y que al apretar un botón en la figura, no sé cuál. Se zafa del chaleco como en la serie. Ok. Aquí dice cómo se juega. Ok. Y aquí tenemos la figura. Ok, es una figura muy pequeña. Lo que sí me gusta, y debo admitir, es que está muy bien detallada. Salvo algunos colores que están mal. Creo que aquí tiene que ir morado, no recuerdo. Pero en sí la figura está muy bien detallada. Veanle el pecho, veanle la cara, los cuernos. Todo está muy bien. El chaleco está muy bueno. A ver si lo puedo sacar. Aquí está una parte. A ver si lo puedo ver ahí. Ok. Termino de sacarlo. Maldición. Ok, esa otra vez pues. Vamos a sacar a Freezer. Es muy difícil sacarlo con la mano. A ver, se atoró. A ver, permítame. Vamos a poner la cámara otra vez aquí. Por mientras vean a Goku y Vegeta. Mientras yo zafo esto, porque tiene un cable aquí atrás. Ah, ok. Es de esos cinchos. No se preocupen, ya estoy en eso. Ok, tiene aquí un pequeño cablecito que lo detiene. No sé por qué. Ok. Ay, maldición. Listo. Ok, ya lo podemos zafar. Ok, aquí tenemos la figura y la otra parte del chaleco. Ok. Vamos a probarlo. Ahorita, primero veamos la figura. Así ya completa. Quiero que lo vean. Ok. Creo que no enfoca Freezer. Listo. Vean la cara. Está un poquito, poquito bien detallado. Algunos detalles como los labios. Los sombras están muy bien. Ok. Las manos, todo por atrás. Primero que aquí le pica es cuando se zafa el chaleco. Te voy a probar eso. Y pues todo lo demás está perfecto. Ok. Vamos a colocarle el chaleco. Vamos a colocar aquí. La parte de atrás. Ok, dame esto. Ok. Se le vea muy grande. Parece que se puso el chaleco de su papá. Ok. Ahí está. Veanle, le queda muy grande para hacer Freezer. O sea, parece que se puso el dedo Doria. No sé. Y supuestamente le picabas aquí. Oh. Ay. Ok. Creo que sí funciona. Ok. Ok. Fíjense que era aquí. Ok. Pues bueno, básicamente es todo lo que hace la figura. Lo voy a volver a poner. Porque creo que lo hice mal. A ver. Vamos a ver. Creo que era esto. Y necesito checar. Ay Dios. Ah ya. Ya sé cómo funciona esto. Ok. Déjame se lo demuestro. Ok. Tenemos la figura. Y si... A ver si puedo enfocarlo más arriba. Así. Y si picamos la cola. Está. Se transformó en Freezer. Full Power. Y pues bueno. Estas son básicamente toda la colección. Es todo lo que hacen. También Goku y Vegeta. Me imagino que hacen eso. Pero me imagino que ellos... Eh... No sé si le mueven la cabeza o las piernas o algo. Y se quitan de la armadura. Pero por el momento Freezer es la única manera en que se puede quitar la armadura. Y pues bueno. Este fue todo por el día. Que les haya gustado. Quizá haga el unboxing de las demás figuras. No sé. Estas las compré en Estados Unidos. Más en concreto en la tienda Toys R Us en Estados Unidos. Están a un bajo precio. Son 8 dólares cada uno. Entonces. Para lo que... Para la calidad y todo lo que hacen. Pues mínimo vale la pena. Entonces. Se las recomiendo. Le doy un 8. Por los poquitos detalles que carecen. O sea la cara y los labios. Entonces. Pues bueno. Esa es mi calificación. Y espero que les haya gustado. Y por cierto. Van a y págame. Porque estoy haciendo publicidad barata. Entonces mínimo. Mándame una figura. Pues bueno. Les ha hablado MrFound97. Y les deseo un muy buen día. Hasta la próxima. Saludos.